Ay lucecita, cuánto te quiero mi vida, lucecita Quiero detener el tiempo y amarte lento Cuánto te quiero mi vida, lucecita Nunca deje de brillar, tú en mi vida Y la luz se refleja en tu cuerpo Y tu mano se aferra a mi pecho Y bailamos juntito muy lento Como una bachatica, mi cielo El vaivén de tu cuerpo, mi cuerpo Aliento